Doctor, el motivo de la recusación. Nosotros hemos recusado al juez bajo el argumento de que la primera sala de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, en ocasión de una resolución de peticiones, nos acogió bajo el argumento de que la auditoría o del informe especial a fines penales que llevó a cabo la Cámara de Cuentas, nunca lo tomó en consideración a él. Y las leyes, tanto la ley de Cámara de Cuentas como la ley de Auditoría 633, señalan que los auditados tienen que ser escuchados por el debido proceso legal. Y como eso no ocurrió, nosotros le pedimos que nos señalen en qué parte de esa auditoría, conforme lo dice la acusación, aparece un hallazgo, de los 24 hallazgos que tiene esa auditoría, de los cuales 19 son civiles y administrativos. En esos cinco penales, yo quiero que me den un solo documento donde aparece vinculado Alfredo Alexander Augusto. Y eso es lo que le hemos pedido al Ministerio Público, no nos quiso oír, se lo pedimos a Janel Ramírez, al imputado subyúdice de Janel Ramírez, y también nos los negó. Acudimos al tribunal, el tribunal nos los acogió, y este juez, a pesar de que la Corte le ordenó a él que nos estreguen esos documentos, en una actitud extraña, ha decidido rechazarlo lo que la Corte ordenó. Y en esas atenciones es que lo hemos recusado. Eso evidencia parcialidad. Es correcto, porque está muy de lado. Si ustedes tuvieran a mano el acta de audiencia, de la última audiencia, ustedes van a ver que lo que hay es un monólogo entre el juez y los abogados. Y eso no es lo que establece el texto procesal, y mucho menos la Constitución. Lo que le estamos pidiendo al juez es que él se dejó engañar del Ministerio Público, porque el presidente de la Cámara de Cuentas dijo, primero, que él es un preso de confianza, y segundo, que no nos ha entregado la documentación. Sin embargo, el juez, en una decisión, dijo que nos la habían entregado. Y ante esa situación, a este señor imputado, no le queda otro camino, más que denunciarle a la Corte que le están desobedeciendo sus decisiones, y segundo, que nosotros tenemos que clamar a capa y espada por los derechos fundamentales y procesales y el debido proceso de ese señor. Finalmente, de mi parte, doctor, a propósito de que el presidente de la Cámara de Cuentas dice que el Pleno lo obligaba a violar la ley, el derecho de los auditados, ¿qué legalidad pudiera tener en el tribunal esos estudios que realizan en esas condiciones? Son nulos, porque son las consecuencias de una serie de falencias. De hecho, nosotros estudiamos la posibilidad de abrir un proceso penal en contra del presidente de la Cámara de Cuentas por falsificación de documentos auténticos, porque ahí se reflejan en esa auditoría una serie de mentiras que no se corresponden con la verdad. De manera que yo creo que esas auditorías, no solamente estas, todas deben ser declaradas nulas porque están cargadas de sesgos económicos, políticos y cognitivos. Excelente.